Ha pasado una década y el crimen del líder independentista Filiberto Ojeda sigue impune. En el aniversario 147 del Grito del Ares, Mikey Rivera y yo queremos cantar algunas cosas que podría llevar como título prohibido olvidar. Yo voy a hacer unas décimas que recoge un poco la idea del Grito del Ares, lo vinculo con Vieques y la lucha que se dio en Vieques. Y también le dedico dos décimas a Willy Miranda Marín, cuyo natalicio es en el día de hoy. Que en la historia marcó un hito que ya hoy fue conmemorada por otros ya es olvidada. Pues la colonial cadena nuestra memoria rellena con la politiquería. Por eso andar yo quería del Ares a la isla, nena. Antes eran los compontes, libretas de jornaleros y atropellos pendencijos. Los querían nuestros montes, hoy observan los sinsontes, el cáncer que ya envenena. A vieques que en forma obscena la marina bombardeaba y así mi ruta acababa de lares a la isla, nena. Y no es fácil improvisar una décima urgente cuando te viene en la mente un nombre particular. La de un hombre ejemplar que en Caguas fue un paladín. Pues allí le puso fin al pensamiento pequeño, le ofreció al país su empeño, Willy Miranda Marín. El deporte y la cultura, la educación y el ambiente. Todo enfocado en la gente, desde un diálogo de altura, dio una base que perdura, con un mensaje asequible. Inclusivo y bien factible, que a todo sector alcanza, que renazca la esperanza, otro país es posible. ¡Aplausos! 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 Y... El grito del Ares. Y ya el grito del Ares no se puede celebrar sin que se haga un reclamo de que se diga la verdad. ¿Quién mató a Filiberto? ¿En qué condiciones murió esa persona? Independientemente de que usted esté de acuerdo con su ideología, su metodología. Ahí ocurrió un asesinato. Y como el de Carlos Muñiz Banera, como el de Santiago María Pesquera, choca contra un muro de secretividad de parte de las autoridades federales. Pues tendremos que seguir cantándole a Filiberto hasta que esa verdad se sepa. Y antes de que ocurrieran los hechos, Mikey había escrito una canción que ya es legendaria también. Eso es así, eso dicen. Y como dice. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!